Ok, hablemos del nuevo Xbox One. No lo conozco. Pues la verdad es que me pareció un anuncio interesante. Porque digamos que está bastante grandecito. A menos de que esa sea una caja que está teniendo abajo la verdadera Xbox One. Parece un DVD cualquiera. Un reproductor de tocadiscos de 1974. Ya no les gustó la moda de lo compacto. Creo que no tiene mucho caso que sea de ese tamaño. Lo importante de Xbox One es que también vamos a poder tener televisión interactiva. O sea, no sé si en México va a llegar eso, pero... Pero lo más importante de todo este lanzamiento sin duda, sin duda alguna, fue el anuncio de la nueva serie de Halo. 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 En la que Steven Spielberg participará o estará detrás de ella. Todavía no está confirmado, pero al parecer el actor de Sherlock Holmes será interpretado como Master Chief. Esta es una información que no me han dado todavía. Me gustan algunas de sus características técnicas, como por ejemplo, el procesador de 8 núcleos, los 8 GB de RAM, que su disco duro es de 500 GB. O sea, debe ser rapidísimo. Y que tiene al fin, al fin, al fin, un Blu-ray. ¿No? Ojalá no lo saquen del mercado como sacaron el HDDB. La posibilidad de tener juegos de mejores gráficas. No, sí se ve mejor. Microsoft dijo que va a lanzar 15 juegos exclusivos. Call of Duty Ghost, se ve increíble. Supuestamente en Call of Duty van a sacar cosas específicas para el Xbox One como lo hicieron con el 360. God of War. Ah, eso es PlayStation. Ah, entonces es PlayStation. Y había otra consola. Solo he jugado Wii. Pero nunca he jugado Wii yo. Ok, sí, todo mundo ama Call of Duty. Sí, entiendo, se ve bien. Se ve un poco mejor de lo que habían presentado en el Xbox 360. Pero fuera de eso, ¿qué más puede ofrecer? Sería interesante ver... ¿Cuál es el de la Guitar Hero? Obviamente el Halo. Muertes más detalladas y realistas. Gears of War. Ríos de sangre corriendo a través de los cuerpos muertos. Y en una mucho mejor definición de detalle. Bueno, eso tiene cierto punto en realidad. Alan Wake. ¿Qué es esto del fantasy fútbol? ¿En serio alguien juega fantasy fútbol? Oh, wow. Ahora puedo ver cómo mi equipo virtual tiene dos puntos más porque anotó al mismo tiempo y no dos segundos después. Están haciendo bien las cosas. Varios juegos bastante interesantes. Un poder gráfico bastante bueno. Al final de cuentas creo que el Xbox One está bien, pero simplemente no me sorprende. No me sorprende aún. Tampoco dijeron los precios. Tal vez lo más importante, y esperemos que realmente lo más importante, lo presenten en L3. Me parece algo muy importante eso de ya poder interactuar con tu consola, comandos de voz. La posibilidad de que le digas Open Browser y te abra el navegador. Ahora, también me queda la duda de cómo funcionará en español porque Siri al principio en inglés era malísimo. Pues la posibilidad de navegar y de no utilizar más que los comandos de voz y los movimientos vía Kinect es algo muy, muy prometedor del Xbox One. Me gustaría que funcionara en español y que también la televisión interactiva que presentaron estuviera en español. Interesantísimo, sorprendente. Xbox One, we are waiting for you. ¿Qué opinaron ustedes del nuevo Xbox One? Dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo y nos vemos la próxima. Halo Series TV Si no está en Xbox, pues Cuevana probablemente nos pueda ayudar para encontrar esos contenidos.